Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que voy a hablar un poco sobre Game Maker Studio 2. Como ya probablemente sepan, hace un par de días salió la versión beta de Game Maker Studio en Jojo Games para que los usuarios puedan probarla. Se ha hecho con cupos limitados, pero ellos siempre están sacando cupos a medida que avanza el tiempo, siempre van sacando más, sacan 200, 300 cupos extras, así que si no has logrado conseguir la beta y quieres echar un vistazo puedes ir a el link que está en la descripción. Básicamente es entrar a tu cuenta de Jojo Games y buscar la opción para inscribirse a la beta de Game Maker Studio. Está ahí visible apenas inicia sesión. En este vídeo voy a hablar un poco sobre las nuevas características que trae esta versión. No está completa, hay unas cosas que no voy a poder mencionar que saldrán cuando esté la versión completa. Sin embargo, quiero como mostrar que ha cambiado y es que esta nueva versión de Game Maker Studio tiene un editor, el mayor cambio que tiene se ha hecho en el editor, se ha construido totalmente desde cero y tiene muchas mejoras en lo que a mí respecta. Actualmente hay unas dudas entre los usuarios sobre si vale la pena o no, en especial por el precio en el que anunciaron Game Maker Studio 2, pero voy a hablar de esto un poco más adelante por ahora. Vamos a entrar rápidamente a esto. Lo primero que se ve acá está la pantalla principal, es totalmente diferente y tenemos las opciones para crear un nuevo proyecto, abrir, importar y para comprar assets y todo lo demás que ya trae. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, la diferencia, y aquí está la primera diferencia entre esta versión y la primera versión de Game Maker Studio, es que ahora podemos crear un proyecto que sea enteramente hecho en Game Maker Language o hecho utilizando simplemente las funciones drag and drop de Game Maker Studio. Para efectos de este vídeo voy a utilizar un demo que trae Jojo Games, simplemente para tener los assets y tener ciertos recursos de que hablar. Una vez abramos un nuevo proyecto o creemos un proyecto, esta será la ventana, como pueden ver es totalmente diferente. Ahora tiene funciones docker en la cual todo está hecho a base de pestañas, podemos arrastrar la pestaña de recursos, colocarla a la izquierda como lo traía Game Maker anteriormente o incluso colocarlo abajo si así lo deseamos. La segunda, bueno eso aplica para todos estos cambios de acá. También aplica esta pestaña Workspace, voy a hablar un poco de esta enseguida, pero vamos a comenzar hablando de los recursos. Los recursos vienen siendo muy similares a los que ya traía Game Maker Studio. La primera excepción es que ya no existen lo que son backgrounds para los fondos, ahora los backgrounds son parte de los sprites. Así que como pueden ver, cuando entran a la pestaña de sprites, al grupo de sprites, ya pueden ver que hay varios grupos, estos fueron creados específicamente para este juego, no están para todos. Y tenemos sprites para el fondo, para el fondo, para los elementos del fondo, para el enemigo y para el jugador. Para crear un nuevo sprite tenemos varias opciones, podemos hacer clic derecho en en el grupo de sprites y crear un sprite. También podemos hacer clic derecho en el Workspace, en la pestaña de recursos y crear sprites, o alternativamente, como nos muestra acá, también podemos utilizar la combinación Alt-S para crear un sprite. Aquí comienza la versión beta, ya no puedo añadir más sprites, hay un cierto límite en los recursos que puedo añadir. Vamos a hablar más de esto un poco más adelante. Vamos a abrir un sprite, por ejemplo, del jugador. Ya está. Este es el nuevo editor de sprites. Es totalmente hecho. Bueno, este no es el editor, este es el visualizador. Podemos reproducir la animación desde acá y podemos reducir la velocidad si queremos. También podemos cambiar el tipo de velocidad que queremos, que sea frames por segundo o frames por frame del juego. También podemos ver el preview, podemos acercarnos, alejarnos a medida que lo editemos. Podemos arrastrarlo. Aquí tenemos la pestaña del iconito del Origin. Y aquí tenemos la opción para ubicar ese Origin. Y aquí tenemos también ya opciones predefinidas, donde queremos ubicar el Origin. Si queremos ubicarlo en la parte superior izquierda, centro derecha, en el medio a la izquierda, al centro a la derecha y abajo. A la izquierda, abajo a la derecha. O si queremos hacer uno propio nosotros mismos. También tenemos a la parte izquierda. Bueno, tenemos aquí diferentes opciones también para la animación. Esta animación es la básica en la que se reproduce y vuelve al inicio. Podemos activar este que es Ping Pong, que llega al final y se devuelve. Y llega al principio y se devuelve. Y aquí tenemos la opción para entrar al editor de imágenes como tal. Y el editor de imágenes es el que ha tenido el mayor cambio. El principal es que podemos ver la animación directamente desde... Ups. Le doy al botón equivocado. Le doy al botón de ejecutar. Entonces agarramos esto. Tenemos la opción de ver la animación directamente desde el editor. Tenemos también la opción de crear... Dibujar mientras hace la animación. Para hacer este tipo de efecto. Es bastante útil cuando se hace... Cuando se quiere lograr este tipo de efectos. Es bastante útil, la verdad. También tenemos la opción... Ha cambiado bastante. Este es uno de los mayores cambios. Aquí nos muestra el historial de colores que hemos usado. Tenemos por supuesto un selector de colores. El básico este no cambió realmente. Pero tenemos esta opción de capas. Y las capas es algo que realmente es muy útil ahora. Ya que con las capas podemos... Obviamente trabajar por capas. Lo cual antes no era posible. Antes solamente teníamos una capa para el sprite. Y con eso teníamos que hacer todo. Ahora podemos añadir otro. Y básicamente podemos probar diferentes cosas. O incluso crear sprites. Con... Que digamos el brazo está en una capa. Y el cuerpo está en otra. Y de ese modo... Es un poco más fácil hacer animaciones. En ciertos casos. Eso es básicamente lo que trae este editor de sprites. Trae unas opciones extra. Estoy seguro que se me está olvidando algo. Trae también obviamente las opciones para los pinceles. Pero los mayores cambios son esos. Son poder ver la animación desde acá. Poder... Crear capas diferentes. Poder hacer zoom mucho mejor. Podemos entrar a un mayor detalle. Y alejarnos. También podemos... Algo muy útil. Podemos ocultar todas las pestañas. O sea... De los recursos de Game Maker. Y las opciones de compilación y eso. Podemos tener más espacio de trabajo. Podemos también duplicar la vista. Y tener una... Una miniatura. Y mientras la otra tenemos más el detalle. También las... Ambas opciones. La vertical y la horizontal. Y también tenemos la opción... De separar esto. Y como pueden ver. Nos trae otra ventana diferente de Game Maker. Y esta la podemos utilizar si tenemos... Múltiples pantallas conectadas. Esta la podemos mover a otra pantalla. Y de hecho trabajar con un workspace. Diferente en esa pantalla. Entonces es muy útil. Para cuando estás con varias pestañas. Le puedes sacar... Todo el provecho a este nuevo editor. En continuación también tenemos... El Tilesets. Esta es una nueva función. Pero... Viene un poco parecida a lo que traía Game Maker antes. Y es básicamente... Los Tilesets de... Que traía... Los Backgrounds anteriormente. En esta nueva versión de Game Maker. Seleccionamos un Sprite. De... De los recursos de Sprite. Recuerden que ya no hay Backgrounds. Ahora todo es Sprite. Y seleccionamos el Sprite que necesitemos. Y aquí... Ubicamos... El tamaño del Sprite... Perdón... De los Tiles. Cuanto mide cada Tile. Cuanto si tiene el Offset. Del Border. Todo lo que traía Game Maker anteriormente. Tenemos una opción de Brush Boy Builder. Y esta opción lo que nos va a permitir hacer... Es crear pequeñas muestras... Como pinceles. Utilizando un Tile. Entonces por ejemplo aquí pueden ver... Hay varias ya creadas. Están estos cinco muros. Están estos también acá. Está esta estructura. Y lo que nos va a permitir esto es... Si queremos dibujar esta estructura... Esta estructura... Y esta estructura va a estar múltiples veces. Ya no tenemos que añadir Tile por Tile manualmente. Especialmente si... Si la... Si el Brush que estamos haciendo... Es muy complejo. Es muy ahorrador. Ya que no vas a tener que estar cambiando Tiles... En el editor de Rooms. Como se hacía anteriormente. Funciona como un editor cualquiera. Seleccionamos el Tile. Seleccionamos el tipo de acción que queremos hacer... Para dibujar. O para borrar. Si queremos seleccionar Tiles... Trabajar directamente... Para no dibujar por fuera del Tile Set. Y cosas así por el estilo. Y la otra opción que trae este... Este Tile Set... Bueno, trae otras dos opciones. Una de esas es Tile Animation. Y Tile Animation nos va a permitir seleccionar un grupo de Tiles. Como estos de acá que son animados. Y juntarlos para que creen una animación. Lo cual es bastante útil. En Game Maker anteriores no se podían hacer animaciones por Tiles. Nativamente había formas de hacerlas. Una era hacer un objeto que tuviera la animación y ponerlo en el fondo del Room. Otra opción era cambiar los Tiles manualmente por código. Pero no tenían un performance muy bueno. Así que es realmente útil tener esta opción de forma nativa en este nuevo editor. Y la última opción que también es muy útil. Auto Tiling. Nos va a permitir crear obviamente Auto Tiles. Eso lo vamos a ver cuando estemos mirando la habitación como tal. Tiene que estar en ese formato cuando creamos... Vamos a crear un nuevo Tileset. Si nos deja... No puedo crear nuevos Tilesets. Pero básicamente tiene que estar en el formato... Esto te muestra... Un... De hecho, déjame ver si este lo tiene. Ah, aquí está. Este no trae el Auto Tiling. ¿Por qué no? Este Sprite no trae realmente nada con que llenarlo. Pero aquí te muestran las guías de cómo llenar el Auto Tiling. Entonces, tiene que estar vacío. Este tiene que tener este cuadrado aquí en la esquina superior izquierda. Aquí a la derecha. Y ahí te dan las guías para hacerlo. Como pueden ver, aquí está hecho de esa forma. Aquí, ya que estamos en el Workspace, como pueden ver, tengo que hacer mucho scroll, mucho panning para poder ver los recursos. Pero también tenemos la opción de hacer zoom out. Como pueden ver, ahora puedo ver todo con detalle. Y cuando estoy trabajando de este modo, como pueden ver, esto trae unas líneas. Es debido a que esto trabaja por nodos. Lo cual es bastante útil para saber que esto pertenece a este tile y no como en la versión anterior. En la que simplemente abrías pestañas, ventanas y no sabías que pertenecía a que no sabías. Si un script era un script de un evento o era un script de un evento. Pero no sabías de qué objeto era ese evento. De este modo no va a causar esas confusiones. Y está hecho bastante bien. También, si arrastras el nodo superior, el nodo padre, va a arrastrar todos los grupos. Pero cada grupo puede ser arrastrado individualmente. Bueno, estos van conectados, así que se arrastran en grupos. Pero puedo moverlos independiente del padre. Si quiero hacer zoom in en un objeto, simplemente puedo hacer doble clic en el nodo. Y me va a mostrar, va a hacer zoom en ese recurso. También hay otras formas de encontrar recursos acá muy útiles. Pero vamos a verlas un poco más adelante. Tenemos también la versión de sonidos. Ha cambiado un poco, pero no mucho. Tenemos aquí la opción de control. Y tenemos también esta opción, la cual nos va a permitir controlar los sonidos de todo el grupo. Perdón, el volumen de los sonidos de todo el grupo. Bastante útil para que todos nuestros recursos tengan un volumen similar. Pads. No ha cambiado mucho. Sigue siendo muy parecido a los que traía antes. Scripts. Ha cambiado un poco, no mucho. Se siguen abriendo en varias ventanas, como pueden ver. Pero tiene algo que se llama Java Docs para la documentación. Vamos a verlo un poco más adelante. Shaders, lamentablemente la versión gratis no está disponible. Así que no puedo mostrar mucho sobre eso. Sin embargo, lo que he visto no ha cambiado el soporte para shaders. Así que todo lo que se podía hacer en Game Maker Studio, se puede hacer igualmente en Game Maker Studio 2. Las fuentes, prácticamente lo mismo. Timelines, también funciona igual. Añadez un momento. Y añadez un script a ese momento. Del mismo modo que funciona en Game Maker Studio. Los objetos son... Cambiaron un poco, no mucho. Tenemos la forma básica del objeto, donde colocamos si es visible, si es sólido, si utiliza física, lo que traía antes. El evento, como pueden ver, está en un nodo diferente. Y cada vez que abrimos un evento, en este caso, si se abren en pestañas diferentes. También hay algo muy interesante y es la autocompletación de variables. Por ejemplo, en este... Las que sí funcionan bien, son las variables locales. Por ejemplo, variable... Mi variable. Es igual a 10. Si copio mi... Ah... Los resultados que no esperábamos, que suele suceder bastante cuando hacemos juegos en Game Maker. Rooms es el otro gran cambio de Game Maker. Pero antes de entrar a esto... Les había mencionado que había otra forma de buscar recursos. Si presionamos... Control-T, nos abre toda la pestaña de recursos. Y podemos filtrar por nombre. Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar al sprite del player, que no estoy seguro de cómo se llama. No, se llama S-Blue. Ahí está. Y me lo va a traer, obviamente. Pero si estoy, digamos, en un lugar lejos del workspace, puedo hacer lo mismo. S-Blue-Down. Y si ya está abierto, lo que va a hacer es que me va a enviar hacia donde estaba. De esa manera es muy fácil encontrar recursos si tenemos 10 recursos abiertos al mismo tiempo. Y no estamos seguros de dónde está uno en vez de tener que buscar o alejarse. Simplemente podemos hacer Control-T, copiar el nombre del recurso y Game Maker nos va a llevar automáticamente. Lo otro que también mencionaba, en los scripts ahora contienen algo para ayudar en la autocompletación. Vamos a abrir un script a cualquiera. Por ejemplo, este. Y supongamos, ahorita este script no recibe parámetros. Pero supongamos que recibiera, no sé, la velocidad en X, por ejemplo. Entonces hay una forma de hacerlo y es a través de JavaDocs. Simplemente aquí copiamos a arroba description. Y colocamos en nombre la descripción que creemos para este script. Por ejemplo, mover el jugador. Y supongamos que recibirá algunos parámetros. Entonces hacemos tres veces el slash al principio. Luego copiamos a arroba param1. Para un param. Podemos definir el tipo del parámetro. Si es, por ejemplo, un número real. Y copiamos el nombre del parámetro. Que vamos a decir, por ejemplo, es el movimiento en X. Y vamos a crear otro. Para el movimiento en Y. Como pueden ver. No. Ya no hay como botones para decirle. Que me guarde el script. Ahora si lo cierro, automáticamente lo guarda. Y vamos a intentar remar ese script. Move player. Y aquí en la autocompletación pueden ver. Aparece movimiento X y movimiento Y. Lo cual es bastante útil. Ya que si tienes muchos scripts. Y no estás seguro. Qué hace el script. Lo cual va a pasar. Si llevas en el proyecto más de un mes. No vas a saber. Exactamente qué hace cada script. Bastante útil. Ya que de esta manera. Puedes generar tu propia documentación. Finalmente vamos a los rooms. Y el room, como dije, es el otro gran cambio que trae. Primero que todo se abre en un workspace diferente. Así que puedes arrastrarlo. Ponerlo en una ventana diferente. O puedes volver al workspace anterior. De la misma manera. Puedes esconder todo. Y ver el room como tal. También trae algo muy útil. Y es poder ver las animaciones de los tiles. De los personajes. Directamente en el room. Sin tener que ejecutar el juego. Puedes activar. Es activar la grid. Puedes alejarte. Obviamente también con el mouse. Tiene una mejor opción. Tenemos zoom. Vamos a activar nuevamente el docker. Y lo primero. Tenemos dos pestañas acá. Recursos. Y el editor de tiles. En si lo vamos a ver. En los recursos. A ver si puedo añadir un nuevo. Ah, si puedo. Vamos a traer con un nuevo room. Y aquí lo que puedo hacer es. Primero. Esta opción es nueva. De Game Micro Studio 2. Puedo añadir. Un sprite. Pero no en esta pestaña. Bueno. Enseguro lo voy a añadir. Porque requiere otra cosa. Vamos a los objetos. Puedo arrastrar el objeto. Como tal. También puedo seleccionarlo acá. Y presionar alt. Y empezar a añadirlo múltiples veces. No solamente. Hacer drag and drop. De cada uno manualmente. Los. Y ya no existen como tal. Los layers que traía Game Micro antes. Ahora se unificaron. Y ya vienen acá. Trae los background. Los instances. También puedo añadir nuevos layers. De diferente tipo. Vamos a añadir un asset layer. Creo que este era el de sprites. No estoy seguro. Ah, si. Ahí puedo añadir directamente sprites. Esto es nuevo. Esto no. No existía antes. Puedo también mover las. Las layers. Ya que en Game Maker. Anteriores. Era realmente muy complejo. Si tenías. Más de un solo layer. Y querías reubicarlos. Pero realmente un dolor de cabeza. Ya que tenías que. Modificar la profundidad como tal. Y bueno. En la parte inferior izquierda. Tenemos. Las cosas básicas de la habitación. El tamaño. Las vistas. Y las físicas. Esto si viene. Exactamente igual. Como venía antes. Y bueno. Esto sería como básicamente. El editor como tal. Sé que hay otras cosas. Que no mencioné. Ah. Tampoco estoy seguro de. De que más trae. Ah bueno. Antes de. Esta pestaña del editor del room. Vamos a seleccionar el. Vamos a crear un nuevo. Layer. Que es para tiles. Vamos a seleccionar el tile. Este no. Este no. Este no. Este de acá. Este de acá. Y aquí puedo. Pues poner cada tile manualmente. También puedo venir a brushes. Y lo que les decía. Básicamente. Pueden seleccionar este brush de acá. Y añadirlo. Todas las veces que necesiten. También. En. Libraries. Tenemos el auto tile. Entonces. Tenemos. Esta opción. Como pueden ver. Me dibuja. Con auto tile. Lo cual es. Bastante útil. Y tenemos el de animación. Simplemente lo añadimos. Y. Queda la animación. Funcionando. Como pueden ver. Bastante útil. Y. Ahora si. Eso sería. Básicamente. Lo que trae este editor. De nuevo. Hay funciones. De. Game maker nuevas. Hay muchas funciones. De game maker. Obsoletas. La principal es. Bueno. La principal no. Una de las opciones. Que ya no está disponible. Pero que. Digamos. Yo he utilizado bastante. Eran las funciones de 3D. Ya no existen. No significa. Que no se pueda hacer. 3D. Game maker. De hecho. Esto puede abrir. Una nueva posibilidad. Para ciertas cosas. Ya. Ya veremos. Pero no creo que haya. Mariguita del todo. Game maker 3D. Seguramente. Va a encontrar. Su propio camino. No siendo más por ahora. Solo quería mostrar. Básicamente. El editor. Para mí. En lo personal. Es algo muy útil. Ha avanzado bastante. Yo era una persona. De. Que se quejaba mucho. De la editora anterior. Ya que. Este nuevo método. De workspace. Es realmente muy útil. No es para todo el mundo. No es necesario. Cambiarse. Especialmente. Sé que hay muchas personas. Que tienen problemas. Actualmente. Porque. Obtuvieron. Obtuvieron. Bundle. De hace poquito. Y lograron obtener. Muchos módulos. O casi todos los módulos. De Game Maker. Estudio. Y ahora están. Enojados. Porque quieren. No quieren. Volver a gastar plata. Dinero. En. Pagar de nuevo. Módulos. Y cosas así. Por el estilo. Si ya los pagaron. Una vez. Las personas. Obviamente. Que pagaron. Con el Game Maker. De Master Collection. De tener que enfrentarse. Nuevamente a eso. Pero el punto es. Bueno. Primero. No es necesario. A nivel de. Editor. Cambió mucho. A nivel de. El motor. Como tal. No ha cambiado bastante. Puede que cambie un poco. En el futuro. Pero en la versión actual. No ha cambiado bastante. Así que. Utilizar Game Maker Studio 2. No va a hacer. Que puedas hacer. Juegos. Mejores. Ya que el motor. Es el mismo. Pero si va a lograr. Hacer. Que puedas hacer. Juegos de forma. Más eficiente. Como creador. De contenido. Pero al final. Al usuario final. Al jugador final. El va a ver. Lo mismo. Un juego. Lo hayas hecho. En Game Maker Studio 1. O en Game Maker Studio 2. No va a importar. Así que. No es necesario. Cambiarse. En mi opinión. Personal. Es realmente útil. Yo. Lo voy a comprar. Apenas. Este disponible. Y probablemente. Continúe con los tutoriales. En Game Maker Studio 2. Sin embargo. De nuevo. Reitero. No es tampoco. Algo. Por lo que morirse. Si ya tienes Game Maker Studio. Y estás cómodo con él. No tienes problemas. Trabajando con él. Vígate con él. Un buen rato. Y aprovecha los módulos. De exportación. Especialmente. Si los tienes. Trata de hacer juegos. Y esportalos. Y ya. Eventualmente. Vas a comprar. También Game Maker Studio 2. Cuando salga. Algún bundle. O algo. Por el estilo. No sé. No más. Por ahora. Compártame. También. Sus opiniones. Que opinan. De este nuevo editor. Si creen. Que ha valido la pena. O no. Tanta espera. Porque eso. Lo anunciaron. Hace mucho tiempo. Y. Bueno. No creo que continúe mucho. Con estos videos. A menos que surja la necesidad. Volveré al de shaders. Que estoy haciendo actualmente. Si. No hay nada más. Por ahora. Los veré. En otro. Video tutorial.